Sí, yo entré aquí hace muchos años, más de 30, y era en el departamento de producción en un ambiente totalmente masculino. Me costó muchísimo, les costó a ellos, me costó a mí, pero bueno realmente al paso del tiempo se ve que hacemos lo mismo, trabajamos lo mismo, completamente igual. Y afortunadamente se ha ido cogiendo a más mujeres, es lo interesante, que seamos paritarios y que tengamos el mismo trabajo, bueno, y todo igual el mismo sueldo, igual hombres que mujeres lo mismo. El trato con los jefes, con palabras mayores, es mucho mejor, es decir, es un trato muy amigable. Yo cuando vengo a trabajar es lo que espero, es decir, que se me trate por mi nombre, que me salude en Hola Rosa, que yo creo que es básico, pero es igual, humanamente te hace sentir uno más en la empresa, aunque yo sea producción, es muy importante.